Buenas, una herma de pesca. Y nada, vengo a pescar un poco a seca, de momento no hay mucha actividad, pero bueno, creo que faltará poco para que me empiecen a cebarse. Voy a ir remontando la tabla a ver si vuelven alguna puesta ya a cebar, y a ver qué pasa. Voy a ir con un bajo de 5 metros y medio, una oreja de libre en un 18, que seguramente tenga que poner en un 20, y nada, y de terminal llevo un 15. Lo dicho, voy a empezar a remontar porque por aquí no hay ninguna, así que vamos a ver. No hay ninguna, así que vamos a ver. Debajo la rama, macho. ¡Buf! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?